Ay, ay, ay ¿Casi eso que me mandaste a servir? A ver Chócate Bro, ¿por qué me hacen esto, bro? Ay, quiero bonito ¿Sí se ve? Ah, sí se ve Mira, no quiero Quiero bonito Bro, ¿por qué me hacen esto, bro? Cuando estoy con una amiga, ¿por qué me hacen...? Bueno, con todos, eh No importa con quién esté No importa con quién esté, siempre me hacen Y quedan en el disco Eh, 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 eh La pregunta El chat procede a amarlos de todos modos La pregunta es ¿Por qué no? Esa es la pregunta ¿Por qué no? Maldito La traición, la decepción, hermano Hola, ¿cómo estás? Y ya está No, 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 no